¡Hola Cuchis! Hoy te voy a enseñar a hacer un maquillaje de toda una soberana de la belleza y es un maquillaje inspirado en esas chicas que cuando ganan la corona gritan, saltan y hasta lloran y ese maquillaje nunca se corre pues hoy te voy a enseñar a hacer este maquillaje para que se vean los ojos más grandes y potentes con unos labios sencillos y este es un maquillaje inspirado en una Miss Universo vamos a empezar con este primer de Too Faced que es uno de mis favoritos, además deja la piel súper hermosa y luego vamos a continuar con las cejas y para las cejas te recomiendo un producto quemoso yo estoy usando este color TAPTOE y lo que hago es como siempre hago las cejas si quieren un video de las cejas solo darle like y trazamos nuestra ceja, después la sellamos o las perfilamos con este crellón de NYX que se llama Wonder Pencil y luego los parcimos con las yemas de ojos vamos a colocar tape porque este maquillaje va a ser súper marcado vamos a empezar con un primer de ojo blanco y este es uno de mis favoritos y es de camerino y lo aplicamos en todo el párpado móvil, el bolso de las cejas y también el párpado inferior o el área de las ojeras como un parche, como si nos hubieran dado un ojo marado, pero de color blanco empezamos con este color clarito de la paleta de Wet n Wild y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil y fijo y acentuamos la línea de las cejas, luego vamos a colocar una cresta alzada o una cresta más alta para que el ojo se vea mucho más grande y este va a ser un color de transición y luego lo vas a remarcar un poco con el color más oscuro estoy usando tres paletas en total luego con este color violeta mezclado con un color más moradito vamos a marcar la B externa, pero la vamos a marcar mucho más grande lo que siempre hago, o por lo menos en mi tipo de ojo la vamos a marcar hasta la cueca y luego lo que vas a hacer es difuminar un poco esa línea para que no queden líneas de maquillaje lo siguiente que vas a hacer es colocar el color tierra o el color este que te estoy enseñando aquí en la paleta y lo vas a colocar a toquecitos para rellenar la B y de una vez aprovechas y difuminas un poco para que se mezclen todos esos colores y luego vamos a colocar un color más huesito en el tercio del lagrimal externo y luego es hora de delinear, con el tape es súper fácil delinear de verdad que si tienes problemas con el delineado yo te recomiendo que lo hagas porque solo te apoyas en el tape y luego te deslizas hacia abajo es súper sencillo y queda el maquillaje bordeado queda súper linda esta técnica y luego vamos a repetir como un smokey con los mismos colores violeta en línea inferior de las pestañas y para esto estoy usando un pincel angular pero luego lo voy a difuminar con una brochita para difuminar y ahora es tiempo de la mascara y estoy usando esta que de verdad deja las pestañas súper hermosas y lo puedes dejar aquí si no te gusta usar pestañas justizas o no lo necesitas pero yo las prefiero porque estoy tratando de tener un look tipo Miss y ellas simplemente tienen las pestañas perfectas primero es que les muestro como las pongo y ahí pueden ver la diferencia entre los ojos como se ven grandes y voilà, la magia de YouTube estoy aplicando un primer para debajo de los ojos ya que vamos a cargar mucho esa zona empezamos con el corrector y este es Bye Bye On Their Eyes que tengo una reseña aquí en el canal de It Cosmetics y es increíble, me encanta este y la forma más fácil de aplicarlo es Beauty Blender a toquecitos es gentil con esa zona y luego vamos a poner un poco de contorno en crema no se asusten, no voy a quedar así esto va debajo de la base así que lo que va no importa como quede no lo tienes que perfeccionar mucho pero sí, bájate un poquito porque a la final lo que vamos a hacer es pulirlo vamos a aplicar nuestra base yo estoy usando esta de Max Factor Lasting Performance y está diseñada para escenarios y eso y por eso la elegí y la aplico con mi Beauty Blender y luego la voy a sellar con mi polvo Studio Fix de MAC y siento que es la combinación perfecta para una piel así tipo show ustedes déjenme las opiniones acá abajo luego voy a aplicar un poco de Banana Powder en la área de mis ojeras y lo que hago así es como una esponja tipo quesito lo voy expresionando contra esa zona y hace que se vea hermosa y luego vamos a poner contorno en polvo estoy usando el Contour Kit de Anastasia el último color, el más oscuro y estoy usando la misma brocha sí, soy así y lo que me ayuda para el contorno es poner esa cara tipo de muñequita inflable o cara de tonta como le digo yo es lo mejor que puedes hacer y lo que estoy es remarcando lo que ya había hecho pero para que vean esa es otra técnica y queda un poco más sutil más camuflado y las Mises siempre tienen una nariz perfecta si Dios no las dota con ese don el cirujano las arregla así que asegúrate de tener una nariz bien perfilada y lo podemos lograr con contorno cirugía express y no olvides los laterales de las narices gruesas porque eso es lo que hace y un poquito de blush súper súper sutil estoy usando uno bien clarito de Benefit que se llama D'Angie algo así se llama es de la paleta de navidad pero es súper sutil porque ya tenemos demasiadas cosas cargadas ahora las Mises siempre tienen unos labios tarnosos y bien hidratados y por eso yo estoy usando este lipón de Mojito Lipón y para mis labios voy a usar una combinación de estos dos glaze para que me dé un tono fuchsia súper hermoso y lo mejor que te recomiendo con estos productos es un pincel los quise mantener más o menos sencillo estos labios porque ya los ojos están bien cargados además nunca he visto las Mises con las bocas muy exageradas así que me gustó esta combinación tómate tu tiempo en los labios son súper importantes sobre todo si vas de show o una fiesta porque todo no se da cuenta perfílalos con un poco de corriente tómate yo lo que hago es que lavo el mismo pincel lo limpio y luego lo uso para delinearme los labios y queda mucho mejor el labial a veces hace que tus labios se vean un poco más pequeños pero si no quieres ese efecto lo que haces es que los pintas más allá de la línea y después lo limpias con un corrector pero yo estoy complacida con mis labios así que los dejo aquí y luego ponemos un poco de sellante de maquillaje y listo y así queda tu maquillaje de Miss Universo y me gustaría saber ¿quién es tu Miss favorita? ¿a quién le vas? ¿quién quiere que ganes? déjala aquí abajo en la caja de comentarios adivina cuál es la mía ¿cuál será? por supuesto Venezuela la señorita Miveli castellano muchísima suerte y bueno escuché ya saben paz mundial y primero pedir perdón o permiso o es mejor pedir perdón perdón ¿qué permiso? bueno no sé estoy confundida llamemos a Confucio un beso bye gracias a los dedos si quieren ya vamos a tomar este color marlón intermedio y lo vamos a aplicar hasta un poquito para estudiar todo el color en crema que le pusieron en crema en crema en crema en crema en crema y luego vamos a agarrar este color brillante para conectar el aire para eliminar y ahora vamos a agarrar este color marlón y vamos a alinear la línea del agua para rachín y para finalizar con los ojos es hora de la máscara que solo quito varias capas y esta máscara es súper buena para levantar y esta máscara y esta máscara y esta máscara